Hemos convocado esta conferencia de prensa como central de trabajadores argentinos para anunciar que vamos a realizar el día jueves a las 10 de la mañana una movilización a la legislatura de la provincia de Buenos Aires para reclamar por un presupuesto que esté acorde a las necesidades del pueblo bonaerense y de los trabajadores que dependemos de la provincia de Buenos Aires cuando decimos del pueblo bonaerense porque queremos mejorar los presupuestos de salud de educación, de niñez, de desarrollo social, de vivienda, de justicia y el presupuesto del Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo realmente tenga capacidad de inspección, recorra los lugares de trabajo y enfrente lo que es un flagelo para todos los argentinos y para los que vivimos en la provincia de Buenos Aires que es el trabajo no registrado los despidos arbitrarios y las condiciones de higiene y seguridad del trabajo así que la CTA ha decidido movilizarse el día jueves 30 a las 10 de la mañana a la legislatura provincial para que modifiquen el presupuesto los gremios docentes en el caso de SUTEBA y de FEB hemos reclamado a las autoridades por el presupuesto también estuvimos el otro día en la legislatura con la comisión de presupuestos de diputados y del Senado y le hemos reclamado a las comisiones técnicas que la paritaria se empiece a discutir ya ahora en noviembre teniendo en cuenta la pérdida del poder adquisitivo del salario y teniendo en cuenta que está achatada la escala salarial docente y queremos que esto se modifique lo mismo lo están haciendo los diferentes gremios que integran la CTA en las diferentes discusiones que están llevando adelante con el ejecutivo provincial los gremios docentes hemos convocado para el día de mañana la FEB congreso y SUTEBA plenario de secretarios generales vamos a analizar la situación y veremos según la respuesta que hasta ahora tengamos del gobierno hasta el día de mañana tengamos del gobierno veremos las decisiones que vamos a tomar que pueden incluir medidas de fuerza si no hay respuesta del gobierno pero eso va a ser el día de mañana en un congreso que tenga la FEB en la ciudad de La Plata y un premio de secretarios generales que va a tener SUTEBA aquí en esta sede que va a tener SUTEBA 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 que va a tener SUTEBA